Bienvenidos a Español. A mí me gusta hablar con Jolín en Español. Me gusta la clase de Español porque aprendo la cultura de Español. Cuando yo era joven, me mudé a Birgolf. Es imprescindible que se una a la clase de Español. Si quieres aprender, la clase de Español es perfecta para ti. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!